¿Por qué no uso for parte 1? Este es uno de los patrones más típicos, pero más dañinos que podemos ver en nuestro código. Es el típico donde buscamos unos datos, acto seguido, inicializamos un array vacío para después iterar esos datos y llenar este array. Esto da igual que sea el típico for con i, que sea un for off, que sea un for each, no importa, porque lo peligroso está aquí dentro. Y dirás, ¿y por qué? Pues esto es muy simple, sí, ahora mismo es muy simple, pero lo normal es que tengas la letra i, después la j, después la k, después la l, y esto crezca y crezca, que parezca todo un hyuken. Pero no te preocupes porque hay una forma muy fácil de arreglar esto que se llama map. El map es una función que aplica otra función a cada elemento de un array y devuelve una colección del mismo tipo. En nuestro caso, el map se está aplicando a nuestro gate data y la función que tenemos es esta, así de simple. Y lo bueno es que esta podemos incluso convertirla en una arrow function o podríamos sacarla a su propio método, a su propia función, para que todo tuviera una mejor semántica y tuviéramos un código más mantenible, escalable y testable. Y sin duda, es por esto...